¡Telo Norte! ¡Tudo Pepe! ¡T subir! T tiver en miedo ¡Tuber! ¡Tuber EmJavez! ... ¡Tuber! ¡Tuber Seele Dio! ¡Tuber! ¡Tuber Emilia! ¡Tuber Emilia! Ya no me hagas suspirar, mirai que te amo y te adoro sin cesar Tú me has dado La virtud del alma Tú me has robado No me hagas suspirar, mirai que te amo y te adoro sin cesar Tú me has robado No me hagas suspirar, mirai que te adoro sin cesar Tú me has robado 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 La inquietud del alma Tú me has robado La paz y el corazón De tu corazón Y te adoro y sin cesar ¿Qué tal amigos? Por ahí vamos a rodar Nosotros somos los amigos En el estilo ¡Corte! 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 ¡Gracias! 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 Lo que quiero reírse Pero no puedo y siento que muero me expl romp drew triste tu amor Hoy voy a poder vivir sin dinero Hoy quiera que es la mía visión Hoy quiera poder vivir sin agua Deja salir a cantar esta canción ¡Suscríbete al canal!